La mesa redonda del Valle Central está aquí en Mendota, California. Estamos con el cónsul de El Salvador, como 350 familias están aquí para procesar y obtener su pasaporte. Sabemos que el pasaporte es muy útil en una parada de infracción vehicular. El Mr. Victor Martínez fue el que coordinó ese servicio aquí, pero también está abogando para trabajos, para vivienda. Y sabemos que Mendota es un punto clave para que la comunidad salvadoreña pueda establecerse y tenga las mismas oportunidades que todos los demás. Gracias.